La motosierra es una herramienta de corte de madera utilizada en bomberos en diferentes situaciones. En el ámbito urbano se utiliza para trabajar sobre árboles podridos que amenazan o caerse, árboles derribados que hay que apartar o ramas rotas que podrían caer. También se utiliza como herramienta de apoyo para el corte de tablones en el montaje de apeos y apuntalamientos sobre estructuras e incluso en cubiertas de madera para evitar la propagación de un incendio. En el ámbito rural su uso se ciñe al trabajo sobre el arbolado con el objeto de despejar un camino, limpiar una zona para abrir una línea de defensa o para protegerse de la llegada de un incendio. Entre otras cosas, nunca debe utilizarse una motosierra para un propósito distinto de aquel con el que fue diseñada, ya que el uso indebido puede resultar en lesiones personales o daños de todo tipo. Las partes principales de una motosierra son las siguientes. La cadena, formada por varios dientes de sierra unidos para realizar cortes en la madera. La espada, que es el soporte sobre el que gira la cadena. El piñón de reenvío, que se encuentra en la punta de la espada y ayuda a que el movimiento de la cadena sea más fluido. El captor de cadena, que ha sido diseñado para capturar la cadena en caso de que ésta se rompa o se salga de su sitio. Las uñas, que nos ayudan a fijar la dirección de corte y apoyar la máquina sobre el elemento acortar. El maneral frontal, que nos servirá para sostener la herramienta de forma segura y orientar el equipo en diferentes ángulos de trabajo. Maneral trasero, desde el que se acciona el acelerador a través de un doble gatillo. La palanca de protección contra retroceso y freno de cadena, que detiene el giro de la cadena de cuando se acciona voluntariamente o como producto de un rebote por seguridad. Conmutador de parada, que, por seguridad, se encuentra ubicado en un lugar de fácil acceso. Sobre este conmutador se encuentra normalmente el dispositivo estrangulador de arranque en frío, que nos permite el enriquecimiento de la mezcla para facilitar el arranque de la máquina. Empuñadura de arranque o tirador, sobre el que tendremos que actuar para poner en marcha la motosierra. El tubo de escape, que evacúa los gases de la combustión del motor en dirección opuesta a la posición del operario, para evitar quemaduras e inhalaciones de gases. En todas las motosierras modernas, la salida del tubo de escape cuenta también con una rejilla antichispas. Además del depósito de combustible, existe un segundo depósito en el que se guarda el aceite de engrase de cadena, cuya dosificación puede regularse a través del tornillo. Las motosierras se clasifican principalmente según la longitud de su espada, su paso y su potencia. La longitud de la espada condiciona la de la cadena, que, a su vez, se puede comprobar fácilmente contando el número de eslabones motrices. El paso de cadena nos indica la separación o distancia que hay entre tres eslabones, existiendo cuatro medidas principales en el mercado, un cuarto de pulgada, 0,325 de pulgada, 3 octavos de pulgada y 0,404 de pulgada. Si miramos la sierra desde su parte superior, la cadena gira siempre en el mismo sentido, hacia la punta de la espada. De esta forma, ante una eventual rotura, la cadena podría salir disparada hacia delante, pero no contra el trabajador. Además, aleja el residuo del serrín de nuestra cara y empuja la sierra hacia el elemento que se corta, agarrándose a él. Los eslabones de corte más frecuentes pueden ser de gubia o de escoplo. Los filos deben estar siempre orientados hacia delante, en la parte superior de la espada. Precediendo al filo, nos encontramos el limitador de profundidad, que determinará la cantidad de material que pasa hacia el filo en cada pasada de cadena. Una altura demasiado pequeña del limitador de profundidad implicará que la sierra apenas corte. Una altura demasiado grande generará cortes agresivos, muchas vibraciones y mayor riesgo de retroceso de la máquina. Las cadenas de motosierra están sometidas a un continuo avance tecnológico, de forma que cada vez se implementan dientes más rápidos en el corte, más seguros frente al efecto de rebote y con menores necesidades de afilado. La máquina más utilizada en el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid es la MS-261 y sus modelos anteriores.